hoy es domingo 22 de septiembre 24 estamos saludando a la ingeniería sanitaria solange murillo baltán en una mañana fresca con bastante viento y viento frío no sale el sol afortunadamente han disminuido los calores se espera la lluvia pero si llega la lluvia estos residuos van a pasar directamente al río cañonalejo no vemos la retrascadora la retrascadora apenas vino antier y se la llevaron rápidamente no terminaron de hacer la labor este es el río cañonalejo que ustedes ven ahí a fondo que se encuentra con la quebrada de Guarrús que es lo que estamos haciendo en esta esquina saludando a la ingeniería sanitaria solange murillo baltán y a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa segmento ambiental san vamos entrando directamente al carreteable por donde entran la retrascadora y las volquetas insistimos que en cali cuando vuelva otra vez a limpiar este tanque que lo deje totalmente limpio ponga el dique al lado de allá y le den la orden al joven que vaya sacando los residuos al otro lado si es que pasa agua y pasan residuos acá para que mantenga limpio esto mantenga seco y así evitemos prohibición de mosquitos y malos olores como que tenemos en este momento saludando pues a la ingeniería sanitaria solange murillo baltán y como todos los días hoy domingo 22 de septiembre le contamos paso a paso como se comportan las aguas residuales y la quebrada y los residuos livianos en la quebrada de Guarrús que desemboca el río cañonalejo adiós